Hola, mi nombre es Roberto Aguilar Vicente, docente de preprimaria bilingüe. Actualmente estoy estudiando la carrera del profesorado de educación infantil bilingüe intercultural en PADEP de la Universidad San Carlos de Guatemala de la Séptima Corte, con sede en San Sebastián H. del departamento de Huehuetenango. En esta oportunidad voy a desarrollar un tema sobre idiomas de Guatemala. Cabe resaltar, en el año 2001 se hizo un censo sobre los datos, sobre cuál es la cantidad de personas que hablan en cada uno de estos idiomas. Lo voy a hacer también en idioma man. En el año de 2016, lo voy a hacer de todo el año de 2015. Espanol 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 Gerわig Espanol 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 La nueva sociedad se vende en el idioma de Máyas. Cuando se dice la nueva sociedad, la nueva sociedad se vende en el idioma de Máyas. La nueva sociedad se vende en el idioma de Máyas. o sea... que lo que se le dieron en el campo es que el campo de la violencia está llena. El campo de la violencia es lucha que ahora nos llama el campo de la violencia En el caso de que los estudiantes son 16.672 En el caso de que los estudiantes son 16.672 que es el 9.105. Cuando se atreve los divisiones, lo que se mueve, se ve la red de los 5. Ya que es el 9.105. Cuando se atreve, Cuando se atreve la red de las 2.003, las estánvy en las 2.00, cuando se atreve las 2.005, En México. 38,253. Ahora lo que pasa es que estamos de Luz. En donde los Luz. En donde están los Luz. Si lo está en Luz, en donde están los Luz. En donde están los Luz. mientras otros unilenos cuando muchos catalanes igual a esa forma ya no son las hases pues ni una vez los hanes no son los que hay que ver sus platformas están en su casa que ya no es pero no es esos son los cabecitos ya no es el mundo o doscientos tres shal niola yolú junt yol no pite ishil ajo yol no pite ishil mas niola tu nante kiche as niola te kiche as la shal niola tih niola sesenta y nueve mil ciento treinta y siete shal niola tih yol lu at junt yol no pite itza ajo yolo itza ajo yolo pite itza mas niol tuk peteng jatumta shkul jatumta nimqe tze asne shal niol liat ciento veintitres shal niola at kuchyolo no pite kakchikel ajo yolo kakchikel nim shal niol at cuarenta y siete municipio ish niol tuk siete departamentos niol ajo yolo ajo yolo shal niol tih cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos ochenta y nueve shal niol tih yolo ajo yolo no kite kiche ajo yolo kiche ajo yolo kiche mas at yolo mas tuk nam kiche ish tuk khet nam ajo yolo shal niol tih novecientos veintidós mil trecientos setenta y ocho niol tih kiche ajo yolo nok bite mam nok bite mas niol tuk nam chen ap hul ish niol tuk sam ar kich niol tuk khet al ten an go ajo yolo niol tuk 519 mil seiscientos setenta y cuatro tuk niol tuk niol nok bite mopan ajo chilen yolo ajo chilen yolo chit niol khetal chit nok bite guacamayas chit tuk khan ajo gil ma al khan tuk 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 ma tuk nam te peteng ajo chilen niol adih nuk 468 chilen niol adih azo chunt yolo nok bite popti ajo yol popti ash ma yolo niol yolo duk nam te chen ap ojol esh bon pas tu itz mo gont mexico niol lanc treinta yocho mil trescientos cincuenta chilen ajo yol nok bite po com mam ajo yol po com mas yol ajo nam eskuintla jalapa hutiapa ish atmir xal yol dir mas tu chen nok bite el salvador to cuscatlán tibi atzake xal njiyona tii yol 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 po omji ajo yol po omji yol yol mashtuk haukogben alta verapaz baja verapaz kiché esh jatumta ostwe aah atk xal yol tih at 69 mil 716 xal z nao yol muche Los niños, que están en la población, son la 2.0 de la población. Los niños, que salen en México los niños, son los 999211 son la 5.0 de la población. Si no lo haces, no lo haces. Si no lo haces, no lo haces. Se veía que hay 726 mil. 723, se veía que hay 723 mil. La segunda parte es que se veía en el alcalde. No lo haces, no lo haces. Se veía que hay 723 mil. Si no lo haces, no lo haces. 10,irones de los 3.940 Entonces, el apellido de los 3.940 El apellido de los 6.344 Cuando alguien sabe que tiene los 3.940 Que es el apellido de los 3.940 Entonces, el apellido de los 3.940 y tectiteco es decir que tectiteco y más un idioma y si tectiteco es decir que tectitan y tecquilco y en un idioma se llama que es la palabra de la palabra de la palabra 1241 y en un idioma y en un idioma para cómo se genera la historia de todo el mundo. Esta es una zona de 47.669. Esto en día estaba muy diferente de hacerse un país. En el municipio de Chiquimulia, 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 a 51 mil, 51 mil, 523 sal, niolam, tig, a huyol, lu. N usually a month, the first generation of people will come to us the same time. E 줌 is a rhythm and move on if our company can do its own. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.